Ustedes han comido chingón de la birria del pacífico Vamos a invitarlos a todos, pero si pagas cabrón Los invitas cabrón, los invitas wey Y hacemos que la gente vaya a cuáles están más cabrón Si los pinches tacos atarantados o la birria del pacífico Y tú atiendes y yo atiendo A huevo A huevo A huevo Eso si grabalo, porque se va a rajar No, no se va a rajar Con usted, o sea que vamos a un challenge Pero lo que me impactó aquí fue que el señor le dijo que comió carne magra Y no te volteó a ver a ti, volteó a ver a Paul Porque con él comió cueritos, pero conmigo era magra Esto es lo que viene pasando o sucediendo Bueno, pero a ver, cuéntenos, va a ser el reto Y cómo va a ser el reto El reto es muy fácil, porque aparte siempre están Yo soy chef italiano y tengo mis Yo sé wey, pero tienes de todo Este wey tiene de todo Y también, no nomás tengo mi birra del pacífico bien perras O por sales en esa lleno Y yo le digo, wey, tú cuando has hecho una birria, wey Cuando has hecho una pinche birria, wey Yo creo que tú has hecho menos birras en la vida que yo tacos Entonces te reto, wey Te reto, wey Sí, te reto A ver, no hay que exhibirnos también así en frente de la gente Porque vendemos muchas cosas muy ricas Eso sí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, aquí en Los Atarantados Tienes un chef de rank Que tú no lo haces Bueno, no, pues mi compa Y en la birria tengo a mi chef Que tú no lo haces, wey A ver Váganos de este lugar A ver ¡Váganos de este lugar! ¡Váganos de este lugar!